Fernando Lozada se convierte en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos. Sin duda, Fernando se mostró algo conmovido por tener que retirarse del reality tan temprano. Sin duda, fue una salida que sorprendió a más de uno, pues el influencer era considerado como uno de los favoritos en el programa debido a la experiencia que tenía en este tipo de formatos, pero lamentablemente el mexicano fue el que menos votos obtuvo en la nominación anterior. Incluso cuando Nacho Lozano dio a conocer la decisión, Fernando le aconsejó a La Divaza, con quien quedó al último en la sala de eliminación, que se mostrara tal cual es para que siga avanzando, pues es de resaltar que hasta este punto en la competencia, La Divaza ha pasado un tanto desapercibida, pues no se involucra al 100 en las actividades del hogar o en los juegos. Sin embargo, luego de la despedida de Fernando a La Divaza, sin duda, el exintegrante de Acapulco Shore se vio afectado. Incluso se ve como suelta algunas lágrimas mientras Jimena y Nacho despedían la gala del pasado lunes de eliminación. Y es que sin duda, la salida de Fernando no era algo que se esperaba para las primeras semanas dentro del reality, pues recordemos que viene de participar en los 50, donde quedó en segundo lugar, detrás de Ana Parra. En esa final, Fernando tuvo un gran número de votos, por lo que se llegó a pensar que esa popularidad le serviría para su participación dentro de la casa. Pero hay que resaltar que lamentablemente todo cambió cuando Fernando tuvo un fuerte encontronazo con Tali, a quien criticó fuertemente por su actitud. De este enfrentamiento surgieron más problemas, pues fue ese punto el cual marcó la diferencia para la división de los cuartos. Agua y fuego se unieron y Tierra tuvo que enfrentar los votos de ambas habitaciones. Sin embargo, Fernando fue nombrado como el líder de ambas habitaciones y así lo vio el equipo Tierra, por lo que sin duda iban tras de él. Situación que quedó más que clara, pues cuando Clovis tuvo la oportunidad de salvar a uno de los nominados, decidió salvar a Carlos, dejando el camino para que el público eliminara a los Hada. Sin duda, ahora solamente queda esperar cómo reaccionarán tanto los Agua como los Fuego para reconfigurar sus estrategias, pues sin duda el equipo Tierra ahora se siente más fuerte que nunca, pues hasta este punto no han perdido a uno de sus integrantes. Y bien, coméntame qué te pareció la salida de Fernando Lozada del reality de Telemundo.